Yo no aguantaba, no? Si, pero si Yo no aguantaba, no? Si, estamos contentos y estamos felices Entonces por ella ganar regalos Por ella nadie le toca fusilados No, solo la Ale Lo bueno de este juego que nos divertimos mucho Si caballos vamos a ganar regalos Eso Por ejemplo así como la ABA Porque la chiquita ahorita que ganó la primera La segunda Ale Ya para la regalón Si porque por lo menos queda en el cuarto lugar Eso Fusilme a mi ahorita No pidas papi No pidas papi Usted lo pidió Ahora si toca la fusilada a la Alejandra Ale, esta bien Ale A Chubar vamos a fusilar El potaxio esta bien al 100 Ok Estamos bien, estamos bien Ok, entonces toca la fusilada chicos Toca la fusilada A Chubar vamos a fusilarla Ay no Chubar la va a aceptar Chubar la va a aceptar Chubar la va a aceptar en vez de la Ale Hoy si estamos listos No estamos juntos Chubar y la Ale No estamos juntos Chubar y la Ale Y papi también pues Si el quiere Si el quiere pues ni modo El cliente pida El Chubar no se ha bañado El que dijo Lo quiero hacer en vez de la Ale Y la Ale dijo no yo puedo Entonces uno por uno Ah vaya entonces ni modo Ok chicos estamos listos Lulo Lulo y Lulo que si se fue Ah estaba Lulo Vaya ese botella hace el límite Cabal Listo ya estuvo Estaba hablando una cosa Hoy si A la cuenta de uno Si 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 Por que Espérate 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 Sandra porque fue de las que Y el otro Yo le mando Ah vaya Ah pues si todos enseñan el orden Vaya Vaya Oye, si demole con todos Talita Ale Ya estamos listos Ready y todo listo Que bonito va Gracias papi Si Es cierto, hoy sí, uno, dos, tres, uy 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 Vamos chicos, vamos, vamos Si, ya estuvo Listo, ya estuvo Papi también le va a dar Yo digo que tire Vaya Pero que pegue de verdad Vaya pe, hoy si lo retó Mire pe, vaya El bocón que dijo Papi, va adelante Vaya Papi, usted lo pidió ¿Cómo se que usted lo pidió? Más abajo pe Más abajo Más abajito papi Ahí, 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 ahí Mero, 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 mero Hoy si Hoy si, está listo Uno, dos, tres Vaya Dele, dele, dele Se movió Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele Será que tendrá suerte Papi que nadie le va a pegar Uy, uy, uy Ay Dios papi Hice falta ¿Ah? Hice falta ¿El qué? Que se yo, hice falta No ¿Dedo? Sí, porque es un gran desorden Va de pelear Va de pelear Vamos, vamos, vamos Oh, ya estuvo todo Juela papi Bien, ya terminó Don Johnny Ay, lo hicimos al orden Ponga al orden El se merece Más que más Cama A Henry le hemos hinchado El lomo Mire Juela 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 ¿Y qué sabes por qué? Ajá Porque recibí los míos Y los de la tía Ayana Ah, qué lindo Está bien Juela Porque cabecía aún así Me tiraron todo bien Pero la sorpresa La chiclín ganó ¡La chiclín ganó! La chiclín ¿Y con quién de hombre? Con Valdo Con Valdo Con Valdo Con Valdo Ah, con Valdo Juela 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 Se puso bien rojo En un ratito Y la pregunta ¿Hice falta o no? ¿No hace falta? Sí Sí No hace falta Porque este ¿Cómo se dice? Por las reglas Por todo De verdad Ay, Dios Pero como que tuvo que ir No servimos Pues sí, cabal Solo llegué yo Y entonces encontró Los jugos pasivos Juela 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 Solo a caer Llegaste, chugas Solo a caer Bueno, entonces ¿Quién? ¿Alguien llevaba los lugares o hacía el cálculo? Ya saben Bueno, entonces Ganadores La chiclín primero Con Valdo Tercer lugar La Alejandra Luego las otras paredes El Diablo Con la norma Con la norma Con Armando Con Armando Y luego Y luego Y luego el orden Que Ajá Vaya Chivo Chivo Ajá Ajá Ahí va Es van los peorcitos En cuarto Pues La cuarta debe salir Pues Ah O sea No fuiste No fuiste La primera No fuiste La primera Lo que pasa Que jugó La Jenny Y por eso Ya es la tercera Bueno Si va Bueno Entonces Ya está Prócticamente Y la Johanna Con la pata Si o no Si o no Camina o no Camina No camina Porque no No camina Se ha dicho No No está Hinchado Esa Buena noticia Es que Es que Porque no anda Siempre La tuviera Si Siempre No Ya se siente Bien Ya Deja La cosa Y agarra Y como Yo me sentía Bien Por eso Y la desgracia Que cabalba O sea Que cabal Esa Ese pie Ajá A la chicle No No Pero es que La Johanna Fue diferente Porque fue La caída Lo que hacía La chicle Era dejar El pie Aquí Iba a jugar No Pero El otro De la Johanna Tuvo Que ver A otra cosa Porque hubiera sido Quebrado Fracturado No aguantar Ahí No Lo que Le cae Enrique No Porque se cayó No le cae Encima No No Se cayó Si se vio bien feo Como la Ivana Así como Que De El otro Pero Ni modo De La vida Vaya Entonces Joan No En que lugar Le vamos a dejar Usted Y la vamos a fusilar O no La fusilamos O no La fusilamos Vaya No Se hicieron No 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 Sabe Que Sinceramente Porque Si no Se lo Acaba Ya se lo hubiera Acabado Ah no No Que vos sos La número uno Porque saliste La número uno Nomás de que Pues en esta ocasión Te va a tocar Elegir De último Pero Pero le da Fuiste la primero Fuiste la primera La primera Serán las últimas Y las últimas La primero Ajá Si Hace falta Usted Doño Si Nunca lo habíamos Extrañado Tanto Como Pero Y que Y que No estaba El sapo Con la Jocelyn Pues Sapa Una juguete Lo agarraba Oiga La verdad Se pone mejor Cuando uno corta La música Depende O sea Tampoco de abusar De lo mismo Una vez Y ya Después Como 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 Pero Está bien Siempre Se hace Eso En la última Ronda Que raro Que raro Nayeli Rarísimo Que raro Que siempre Tienes tu instinto Ajá Porque yo No me moví Como cerrar Y me tapé Así Ajá Porque la verdad Que todos Tienen instinto Entonces Todos Tienen que Hacerse Movidos También Lo que pasó Fue que se encerró Al solo Ay Se encerró Al solo ¿Qué? ¿Qué? O sea Que Se tiró Porque Si Me está Murtó Mi coco Que haya Desmayado Hay La primera Me quiere Por hacerle el favor Porque Yo el saludo ahí no hay solución la verdad vaya entonces tenemos los premios esta va a ser separada y desde el principio esto no cuenta va aunque tiene más premios a pancito seguramente voy a meter la hormiga vaya vamos a ver hagan la fila así como en el orden por favor vaya vamos a ver vamos a ver para la chiclín las mujeres van primero del hombre después así por eso por eso vaya la chiclín luego baldo no ese ese no va no iba vaya ajá sí pero no tampoco te tomé todo el tiempo del mundo porque ese de todo eso te llevaste ya de las hormigas ya de las hormigas ya de las hormigas baldo 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 elija papá elija aquí también hay una sombra mirabaldo y quiere una de estas va y agarro baldo siguiente mujer esa ok diablo diablito diablote diablón no esté para mujeres se llama ana está ya 8 vea usted lo que más le parezca lo que mejor lo que más le guste mira que mucha gorrita bonita mucho bonita quiero ver qué talla en esta ss m esta vaya ok alguien más llamada la norma y él no es el nombre tuyo el hombre suyo y guarda primero la mujer después el hombre va a verla mandando y el que tanto de maquilla ese siguiente hombre supuestamente pero que va armando 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 aunque camisita a a a a vez y ves y ves y por eso